¿Quién es el porqué de tu visita? Más aquí está, pide, pida, más afuera. ¿Dónde está, me cuesta el porqué de tu visita? Todo es tu en fuego, todo es tu en fuego, y a feo. Todo es tu en fuego, el inverno, es tan de antú ese tema, tan de antú tan 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 tan... Me voy de paseo, me voy de paseo, Salmo afuera, me voy de paseo No sabés cómo nos falta Abrazamos del río rato, salga la idea de mi hermano Abrazamos del río rato, salga la idea de mi hermano Besos de nuestro lado, cambió la forma en que me miraron Besos de nuestro lado, cambió la forma en que me miraron Besos de nuestro lado, cambió la forma en que me miraron Besos de nuestro lado, cambió la forma en que me miraron Gaso de nuestro río rato, salga la idea de mi hermano Besos de nuestro lado, cambió la forma en que me miraron Verano de agua, dulce en brazo, te río a ooooh Vuelvo a tribu de caras rojas, ya veo más a otro raso Verano de agua, dulce en brazo, te río a ooooh Vuelvo a tribu de caras rojas, ya veo más a otro raso Vendré algo sin fábrica, eh? Vendré algo sin fábrica, eh? En orden Me voy de paseo 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 Te río Te río Te río Me voy de paseo Me voy de pongo Con las bestias Y no vuelven a hacer Ninguna de ellas Mira baby estoy Super bien Digo manejando todo Super bien Bestias Y ahora no me pongan Ninguna de ellas Te construí una instalación Donde Eras el centro Te regalé El mejor perdón Ahora solamente Te espero Mira baby estoy Super bien Me hago manejando todo Super bien Desimpacto con las bestias No me arreglo con ninguna de ellas Super bien Esa es mi ponte No dejo pasar un recital Y decir Mánquete Bueno amiguitas Las queremos No me vamos mañana DJ Mañana DJ DJ la pica en la boca Mañana DJ Poro Mi chupetina Violeta Tiro probate Más alego Mi chupetina Violeta Tiro probate Más alego Mi chupetina Violeta Tiro probate Más alego No se va a estar hasta 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 No se va a estar hasta